¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, chicos. No, porque la veo como va a ser. A vos, es que cuenta, pero vamos. Vamos a saludar. Hoy tenemos un bandón, chicos. Un bandón suena muy, pero muy lindo. El rulo de Juana. Julieta de Manu, fuerte de aplauso. ¡Oh! El rulo de Juana. Hola, chicos. Potros. Sí, Potros los dos. Ah, muy lindos son, ¿no? Guapos, guapos. Son como muy bellas, una bomba. Sí, bueno, él también. No, bueno, él tiene unos ojasos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes qué tengo? De los dos tengo un parecido, pero lo estoy pensando. A ver. De los dos tengo un parecido. A ver. Al Angie Cepeda. Angie Cepeda, ¿la conocés? Sí, sí. Angie Cepeda. ¿Cuál es el pelo laseo y es Esther Espósito? Sí. ¿Tú también me lo dijeron? Ojalá. Yo no veo a Esther ahí, pero veo a Angie Cepeda porque soy más viejo. Claro. Y vos, te parecés a alguien, ya te lo dijeron, pero son boludeces mías. Me tiraron ahí a algún actor de alguna serie, pero no te sé decir el nombre. Yo te tengo, ahora te voy a sacar un parecido. Bueno, hoy nos van a regalar un poco de música. De Piki Blinders. Un poquito de música, claro. Vengo que están bastante sonorizados con la cumbia, así que vamos a seguir ahí. Vamos a ver. Ah, bien. Viene ahí. Yo respiro cumbia, prácticamente, les quiero contar. ¿Su Instagram es arroba rulodejuana? Sí, señor. Rulodejuana. Bueno, un ratito vamos con ustedes, bienvenidos. De verdad. Bienvenido. Es verdad que, qué cosa para escuchar esto que les voy a decir. A ver. Porque es fuerte decir, qué lindo, porque después te van a decir que la belleza depende, pero lo veo, yo doy, la imagen me gusta, ¿viste? Sí, sí. Es importante a veces. Y ahora vas a escucharlo. Sí. ¿Son novios, no? Sí. Ay, van a tener un hijo muy lindo. ¿Sabes que lo tenía acá y no lo quería preguntar porque digo, meto la pala? Sí, sí. Hay que buscar el parecido del hijo ahora, ¿no? Porque hay que ver el mix. Ah, pero va a ser lindo. Oh, no, pero ¿sabés qué? Tremena mezcla. ¿Sabés lo que va a ser, no? Altos cachorritos. Ah, altos cachorritos, dice. Yo creo que altos cachorritos me mató. Me van a decir algo acá de no sé qué porque está tan dormida que no la quiero agarrar, no la quiero agarrar. Yo también van a ser lindas. Es lunes, yo lo dije, yo lo dije. Ya está. Bueno. Va a dormir. Estaba como media... Yo iba a decir una cosa. Posta, digo. A ver. Estamos en noviembre prácticamente, ¿eh? Sí. Ah, es eso también. Se fue el año, chicos. No, todavía no estamos en noviembre, no me hagas eso. Igual se hizo largo. Y una cosa. Han aumentado mucho los precios en la costa, lo quiero decir. Sí. Estuve viendo, estuve viendo. ¿Se puede ir? Sí, se puede. ¿Se va a por ir? No, pero ahora hay como un plan. ¿Qué plan? Hay un plan que te devuelven un montón de plata. No, pero no. Después te la ponen por otro lado. Tené cuidado con eso. Sí, agarrá este coso y a los cinco años no podés... En tu vida vas a poder comprarte un auto que piense con... Pero si es para allá, que para los cinco años es para viajar ahora. Pero no, hay un plan, hay un... El gobierno le va a incentivar al turismo argentino y eso tiene que ver con un plan. Es como si vos entraste en el ATP, no podés comprar dos dólares siempre. ¡Ojo! Bueno, obvio, es para viajar acá. No es para viajar acá. Para mí hay que irnos a la costa, pero con una banda grande, ¿entendés? Así dividís gastos. Esa es la que va para todos. Pero no, uno cuando se va de vacaciones, como que no querés estar con nadie. Claro, la idea es que las caras... A mí me gustaría estar con mi familia y si viene un amigo, buena onda, pero ya mucho más no. Casa grande, casa grande. Casa grande. Escucha, y aumentó mucho. Y otra cosa, ¿están en dólares los... Sí, señor. ...los alquileres de acá, de Argentina? Los alquileres están en dólares, los de los countries, imagínate los de la costa. Está bien, pero en su defecto... Pero yo no gano en dólares. No, nadie gana en dólares. No me gana en dólares, o sea, si me vas a comer en dólares. Ah, no, eso sí. No, y aparte... El tema es que no podés comprar dólares, entonces está complicado. O sea, no podés comprar dólares, pero el alquiler está en dólares, pero... Y es raro, hay que ver qué pasa con eso, porque encima el... Perdón, estamos charlando ya de las vacaciones, pero me encanta. Pero es un buen tema. Estoy investigando, sí. Para un lunes. Ayer, o anteayer, ya no me acuerdo, de Uruguay ya confirmaron que no se va a poder entrar. Entonces hay un montón de gente que tal vez iba al Uruguay, a Montevideo, Colonia, a Punta del Este, que ahora se va a volcar a la costa. Pero, 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 pero voy a tirar un dato. A ver. Si vos te querés ir a Uruguay, lo que tenés que hacer es iniciar la ciudadanía. Porque con el inicio del trámite ya... Sí, bueno, pero después te queda la ciudadanía. ¿Y por qué te la darían? Porque si tenés una casa, allá una propiedad... Ah, bueno, pero si no tenés... Ah, bueno, si no, no. No, es que la mayoría no tenés que ir. No, pero si la tenés, vas, si la tenés, vas. Claro. No, no te dejan entrar a menos que ir. No, pero residentes, creo que residentes, sí. A menos que sea Susana. A ver, la gran mayoría de personas no pueden ir. Claro. Y te tenés que ir a la costa. Y no está mal. MDQ. MDQ? Sí, re. Yo le estoy apuntando una playita más... Más tranquila. Es mi lugar preferido, Mar del Plata, de la costa, por lejos. Yo amo Mar del Plata. Pero tú, un lugar con menos gente. ¿Menos gente? Sí, obvio. ¿Y cuál? Mar Azul, Mar de las Pampas, Pinamar, Cariló. Hay una playa que está de moda en la Patagonia, que le dicen el Caribe Argentino. ¿Cuál cosa? ¿Cuál? Hay una playa en la Patagonia que le dicen el Caribe Argentino, que es increíble. Pero yo no me quiero tomar un pájaro. Quiero ir en algo. ¿Estás hablando de Neuque? No, 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 es una playa chiquita. No, hay mucho. ¿Estás hablando de Traful? No. Hay mucho. ¿Estás hablando de Bariloche? No, 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 al mar, ¿eh? Da al mar. Ah. Bueno, hay que averiguar, hay que empezar a averiguar. Estuve viendo casas también en Mar de Ajó, que es donde yo tuve toda mi infancia. ¿Vos naciste ahí? No, no, yo nací acá y después me fui a Mar del Plata. Ah, bien. No hay mucho. No hay mucho. Nada. Quise probar suerte. Está todo alquilado ya. No, no hay mucho, no hay oferta tampoco. No sé si está alquilado o no. Me apareció un poco... Carpa. Poca burla. ¿Carpa al mar? No, no, no. No, me encanta la carpa, pero... ¿Un mes entero, carpa? Miren, chicos, esto es en la Argentina. A ver, a ver, pásame los permisos. Punta perdices. Ya vamos con el programa, ¿eh? Ya vamos con el programa. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos esas costas. Creo que debe ser tu preocupación. ¿Dónde es, dónde es? Punta perdices. Ay, mentira, Mar, te mintieron. Mirá, punta perdices. Bueno, léelo, léelo. Pero, Mar, ya por la sal ya no puede ser nunca esta agua. O sea, no es nuestro. No, esperá, porque yo creo que fui. Hay un caballo ahí. No, Mar, dale. Mirá, poné otras fotos. ¿Cómo nadie conoce esto? ¿Me estás cargando? Pero, mirá, mirá, mirá. A ver, ¿se ven los colores ahí o no los estoy viendo yo? ¿Qué? Ah, no, deja de joder. No, no, no. Esa no, esa no. Buscá otra. ¿Cómo llama? Punta perdices. Punta perdices. Pero, ¿dónde está? Ahí puse Caribe Argentino porque le dicen el Caribe Argentino. Esperen, punta perdices. Buscá punta perdices, Puchito. Voy a buscar punta perdices. Bánqueme un segundo, porque esto es Televisión en Vivo. ¿Qué? Está bien, ahí lo conoce o no. Igual, chicos, les voy a contar mi miedo. Está poniendo de moda. Mi miedo. Lo que pasa es que es la Patagonia. Les tengo que contar mi miedo. No les quiero tirar abajo las vacaciones. Punta perdices. ¿Dónde está? ¿Cómo? No, mi miedo. Me pasó que una vez me fui a hacer temporada, me fui a laburar, volví y en casa no tenía nada. Con lo cual ahora les quiero avisar que no me voy a ir a ningún lado. Nada de eso. Era un aviso. ¿Qué? ¿Sin remate? ¿No salís? No tiene remate. Me robaron todo una vez. ¿Entendés? No me quiero ir. A ver, ¿dónde es eso, loco? Sí, punta perdices, pero ¿dónde es? ¿Cerca de qué? No, no, ya sé. De provincia, Santa Cruz, creo, ¿no? Parece un río negro. ¿Río Negro? Si el río Negro ya sabemos que es hermoso, son la cruz hermoso, pero estos aquí en la República Argentina. Yeah. Mirá qué bueno, Che. No frío. Hay mejores fotos igual. El agua del lago es de ahí, de hielo. Pero bueno, es una buena opción. Te hace bien para la circulación. Aparte, ya te dice algo que sea un nene el que está. Los nenes, viste, que se tiran en cualquier lado. Los nenes no tienen problema. ¿En qué país o qué playa les gustaría vivir? ¿Vivir? ¿Playa? Uruguay. Porque cerca de casa también. Acá estoy bien, pero vas a Uruguay y estás a dos horas de casa en el barquito tren, entonces si extrañas a alguien volvés. No está mal tu idea. No estás lejos, mismo horario, mismo idioma. Seguís cerca. En dólares. Claro. Ahí ganaste. No está mal tu idea. Y si no, solo te dije, yo quiero terminar toda mi historia en Mar del Plata. ¿Sí? Sí, ya está. Me equivoqué, me equivoqué antes. Tomé malas decisiones antes. Está muy bien. Pero pará, ¿cuántos años tendrías? No, poco, poco, dentro de poco. Igual está difícil. ¿Plata está acá nomás? Sí, sí, ya sé, pero también me gusta mi carrera y la verdad la tengo que desarrollar acá. ¿Y qué vas a hacer? No, más adelante. Aparte, no es algo que yo decía solo. ¿Y qué vas a hacer en Mar del Plata? No, mi mujer, Tefi, la mime, un montón. ¿Qué vas a hacer en Mar del Plata? Nada. Voy a practicar surf, a ver si me sale. Pero dejáte el pilón largo desde ahora. Tengo que poner sí o sí porque estoy caliente con eso, es un montón, una cervecería. Está muy bien. Ahí tiene muy buena cervecería, la princesa que es local de Mar del Plata en la esquina. Tengo una dulce. Sí, lo que vos quieras. Pico, pico tiene, ¿no? La princesita tiene que ser la cervecería. Y además, ¿cómo te va a llamar? ¿Las cosas? Sí, la cervecería. ¿Cómo le pondrías? Ya vamos, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Lo del pollo? No sé, pero tiene que ser algo que tenga que ver con... Mirar pollo. No, no, no. Con la vida de antes y la vida nueva. Es decir, todo esto es a fondo, estrés, minuto a minuto, hay que llegar, hay que comprarse una vivienda, todas esas boludeces que te... Y ahí sería como más tranca. Ok. Tiene que ser algo con... Ya llegué. Una moraleja de por qué yo me fui. Para que cuando vayas, vos aunque vayas siete días... Estrés, ponele. Te sientas como... ¿Sabés cómo se va a llamar? ¿Sabés qué sí? Yo ya llegué. ¿Yo ya llegué? Sí. Esa es mejor todavía. Estrella no. Y si le pongo minuto a minuto, que a la cuenta la hora... Pero ya terminó esa. Pero onda cumbiera, que sea una cervecería cumbiera, ¿viste? Son todas medio rockeras las cervecerías. Yo quiero poner algo zarpado, quiero que haya una rocola. Claro. ¿Qué es rocola? ¿Escenario? No, olvidate. Claro, Cali no conoció la rocola. ¿Escenario? ¿Qué es rocola? Es donde... No, no, chicos, chau. Por Dios. Chau. No, ¿cómo no? Pero una rocola... No sos tan chica, Cali. Para un poco. Es chiste, ¿no? Un quiocho. Una rocola, boluda. No sé qué es una rocola. Mirá, mirá. Te hago esta imagen. Ya la tenés. Mirá. Voy, voy ahí, voy. Dale, hacelo, hacelo, hacelo. Pará. Estoy con la chica que me gusta. Aparte, en una peli, lo ves, tipo... Ah, un, chicos, un tocadiscos. Un tocadiscos. Una rocola. No, una rocola. Tocadiscos es... Tocadiscos es... Bueno, pero ahora es el extra, ahora tipo lo tenés en tu casita. Pero la rocola, la imagen de la rocola... Imagínate, pensalo. A ver. Mar del Plata. Ya vamos al programa. Te vas con Nico. Pero ya no hay. Te vas con Nico, que no va a ver. Anda, ya de qué los bares... No hay. Los bares más picantes hay. No, sí, porque los de ahora, como de otra cosa, vas a un bar medio picantón y hay, una rocola hay. Sí. Atada. Esos con luces rojas. Bueno, Nico. Nico Can de Mar del Plata. Che, vamos lo del pollo, sí, vamos. Yo ya llegué. Sí. Sí, vamos, vamos. Llegás. Ya lo ves, ya es rústico, ya... Está bueno, está bueno. Olor, olor a arena. La mejor vibra de toda la costa. Qué lindo. Decís, Nico, poné agrupación Marilyn. Dale. Él va, pone, te saca a bailar, te tomás una birra, están los chicos cantando. Ah, no, si están cantando no es rocola, espera, espera. Mirás por la ventana y ves la playa. No, carabuques. Ojo, eh. Ojo, eh. Listo, ya está, ya llegué, chicos. Pero, ¿qué pasa si, o sea, se escucha en todo el bar? Claro. No, bueno, pero, por ejemplo, si vos ponés auriculares, claro. Perdón, perdón, aporta, la música aporta, sí. Rocola, ojo con inaugurar la cumbiola. Cumbiola me gusta más, tienes razón, hecha agrupación Marilyn. A Marilyn, claro, a la cumbiola. ¡Uh, le re gustó! Todo cumbia, claro. Todo cumbia, ¿entendés? No, pero tengo un problema, tengo un problema. Lo registramos, vamos y vamos. No, pero si yo lo que quiero es... A mí me ponen cumbia y yo me pongo mal, ¿entendés? Entonces, si yo lo que quiero es bajar, tal vez necesitaría algo más chillado. Pero podés tener dos, una cada lado de la barra. Sí, sí, yo con Marilyn me vino la cumbiola. No, claro, claro. Bueno, cumbiola, voy a poner una cumbiola. Sí, pero pará, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Con la rocola. ¿Por qué? Sí, porque ponele, si somos un montón, ¿no? Hay mucha gente dentro del bar. Y vos querés escuchar algo y el otro quiere escuchar otra cosa. Hay que esperar. Pero de eso se trata la cumbiola. Esa es la vida. El tema que por ahí podés poner 10 temas y te odian ahí, ¿viste? Podés poner auriculares para todos. 10 temas seguidos. Que cada uno esté en su mambo. No, 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 hay que compartir, hay que compartir. Bueno, bueno. La fiesta silenciosa. ¿Le vamos dando forma juntos? Sí, dale. Y después le dejo un... Ojo, que tenés un par de socios ahí. Le dejo unos puntitos cada uno, ¿listo? Sí, perfecto. Me gusta. Yo como en el teatro, un puntito por cada uno. Yo con estar tranquilo ahí, vivir tranquilo, yo estoy bien, no necesito mucho más. Después, ahora sí. Ahora sí, necesito. Después. Ahora quiero todo. Ahora, y la fiesta silenciosa está buena también. No me cabe. Sí. No, no me cabe. Es medio raro, es medio raro. Es divertido, es como bizarro divertido. Bizarro, ya tenemos mucho bizarro para la fiesta de silenciosa. Bueno, me van a venir a visitar. Obvio, obvio. Sí, re. Re. A la hora del happy hour te caigo. Aparte no hay nadie que nos va a querer ir, ¿entendés? Tiene que tener arena al bar. No voy a poner arena. Adentro. ¿Adentro? Adentro. Sí, viste que algunas casas entras que te hacen sacarte los pozos. No, 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 che, pará. Vas a entrar en patas a mi bar, loco. No, no, yo quiero ir con tacos. No, arena no. Bueno, pero vas... Arena afuera. Claro. Vas pisando así. Sí, sí. Bueno, chicos, arrancó el casting para mi bar. Arrancó el casting para mi bar, lo chico la rompe, yo ya lo vi, pero vamos a ver cómo se maneja en el escenario. Es verdad. ¿Este plano está bien o parece...? Sí que está bien, no, no, no estoy diciendo eso. Parece esos filtros... No, 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 no. Está flasheando algo. Parece esos filtros que te sacan en la afuera o no. No. Está bien, o sea, no tengo un filtro. No está floreado. Natural. No. Sí. No. A ver, a ver, permiso. Le acaban de decir que está matado. Venga, venga. Perdón, ¿eh? Mirá, sí, estoy blureada. ¿Sí? Soy como una peli que hice aquí yo. Ahí estamos blureados todos. Gracias, gracias. Señores, señores, suenan con amigos así. ¡El rublo de Juana! ¡Uh! Hay unas palmitas por ahí. Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que a tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, la ganas que te tengo, cómo hacer para no quererte. ¡Eh! Sí. Tú, 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 nadie como tú, tú. No hay un suscriptú, tú, tú. Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucú. En un rato te busco, voy y te acurrucu. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Estamos live como YouTube, conectados como Bluetooth. Si me dejas, yo soy la aguja de mi muñeca, Bluetooth, tú. Si me dejas para siempre, yo te dejo para vender. Si me dejas, yo te dejo para siempre, yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer para no tenerte, la ganas que te tengo? ¿Cómo hacer para no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un suscriptú, tú, tú. Pasa el cuerpo tuyo, que a mí ya me tiene cucú. En un rato te busco, hoy te acurrucu. Yeah, no hay nadie como tú, tú. 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 No hay nadie como tú. Gracias. ¿Hace cuántos años que están cantando juntos, chicos? Uno. ¿Uno? Juntos uno. Y antes de conocerse, ya por separado hacían su música. Sí. Sí. Empezamos como con un proyecto juntos, así, a tope. Y nos agarró la cuarentena. Ay, Dios mío. Veníamos ensayando como muy bien, pero bueno, por suerte pudimos mantener como la actividad. No, no se escucha por este Mantener la actividad De sacar temas Durante la cuarentena Hicimos un cover con Comanche No quiero ser metido Pero ustedes De forma de fichas volvió a Comanche No le digas a ti Ustedes Cuando se encontraron con la música Y después chaparon O chaparon y después hicieron música Me encanta la pregunta O sea, cada uno por su lado Él estaba en otra banda Yo venía cantando No tenía banda Pero venía cantando Y no Estamos juntos hace un año y medio Se gustaron y armaron música Seis meses estando juntos Y fuimos Qué onda Arriba Armamos algo Armamos algo Dale Bueno, bienvenido Me alegro ¿El chapé cuándo fue? Antes 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 No, no, no Fue con música Fue con música Muy bien Arroba el rulo de Juana Sin él Rulo de Juana Arroba rulo Decilo bien, Pollo Rulo de Juana Rulo sin él Arroba rulo de Juana Claro Tenés razón Gracias Rulo de Juana A ver un ratito Volvemos Che, vamos con nuestro primer invitado Pero primero quiero saludar Porque hoy Es un día lindo, eh Piola, Pillo ¿Sí? Contento porque hay mucho A pesar de ser lunes Bienvenido, Mago Verona Querido ¡Eh! ¡Está en paz! ¡Hola! Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo andás, maestro? ¿Bien? Muy bien, todo bien Una hora veinte de la plata hasta acá Y tomé el tiempo ¿En serio? Sí, sí Porque después La otra vez ¿Ves que no eran dos? No, no Había dicho La semana pasada Dije una hora cuarenta Sí Una hora veinte ¡Brancito! Mago, nadie tarda hora cuarenta ¿Cuánto te hace? Un montón De mi casa a la autopista Quince minutos De la autopista a Nueve Julio Y San Juan Que bajás ahí Tengo treinta y cinco Cuarenta minutos Y después de allá hasta acá ¿Cuánto tenés, pollo? Yo hasta que no vea la cámara O un boar Digamos Hasta que no vea la No te creo La semana que viene lo hacemos Sí, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No, obvio, obvio Había quedado la duda ¿Viste? Como decían No, la otra vez Me voy a la costa Vos sabés que dejaste La vara muy alta la otra vez ¿No? Sí Sí, sí, sí Quedó saliendo Quedó bueno Quedó bueno, ¿no? Cómo se disfruta la magia por Zoom Porque es difícil Es de mi lado No sé cómo lo vieron ustedes ¿Qué difícil para vos? Yo la prefiero acá Sí, para mí es difícil ¿Es más difícil que en persona? Sí, sí, sí ¿Vos sabés? Sí, porque no tenés ese contacto Esa espontaneidad con la gente Ok El vivo es distinto Es otra cosa Me había olvidado preguntarles Cómo se vive a través de una pantalla Se vio genial Se vio lindo Pero te preferimos acá Obvio Exactamente Así que bueno La verdad más que agradecido Bienvenido, mago Y ya vamos con Rodrigo Pero le quiero saludar A lo de Rita Viro Nos vinieron a traer Unas cosas riquísimas Hay unas empanadas increíbles Bienvenida ¿Qué rico? Hay beguis para acá ¿Cómo andamos? Hay beguis Sí Mostrala, abrila A ver qué hay ahí A ver qué hay ahí Son bien caseras Ah, no, ahí vamos por ahí Para esa moda de venta A ver Perdón, perdón Permite ¿Querés que vas? A ver Ah, en un ratito, claro En un ratito vamos por ahí ¿Qué has traído acá, Rita? Diez variedades de empanadas Y esto nada más que es vegetariano Para mí Vegetariano y empanada tradicional Verá, quiero mostrar No, tradicionales no No, son muy La verdad que los sabones son distintos La del Diego, la del Rey A otras Hay de molleja De vacío Tenemos de molleja Tenemos de salmón Pero con distinto nombre Yo le voy a entrar a todo Un ratito venimos para acá Bienvenida, bienvenida también Javier Lo de Rita Mirá, pará Porque está Javier Aníbal Que me trajo acá a todo ritmo Yo estoy mostrando todo hoy Después me van a llamar Y me van a insultar Esto yo ya lo sé No No, porque estoy mostrando Para la comida Estamos todos con la comida Claro Siento como que estamos más cerca De la realidad Y la normalidad un poco, ¿no? Hay gente Hay gente Sí, me decía Celia el otro día Loco Y vagoneta, ¿cuándo estás? Me decía ¿Es verdad? ¿En serio? ¿Cuándo estás? ¿Y ahora? ¿En la hora? Es la mamá de Messi Sí, sé que es la mamá de Messi Que nos mira siempre Que me escribe Te sigo mirando, hermano Dice, las chicas no existen No, mentira No dijo eso No, dice eso Dijo, ¿qué le dijiste eso? Dice, las chicas ya fueron Pollito, te quiero mucho Mentira Yo te voy a mandar Porque no le mandé más Me dio vergüencita Ahora te voy a mandar Celia Te quiero Sí, Rodrigo Vagoneta Yo tengo debilidad Por Rodrigo Vagoneta Yo ya lo dije la otra vez que salió Lo quiero mucho Lo amo, me divierte Qué sé yo, discúlpenme Está presentando la risa loca El primero de noviembre A las 21 horas Esto es por Tiquetet Fuerte aplauso Para Rodrigo Vagoneta Rodrigo Vagoneta Hola, Rodrigo Qué lindo Hola Hola, Magui Hola, Candy Hola, soy mi amor Muy bien Rodrigo Rodrigo La primera consulta Que tengo para hacerte Es Acá nosotros a veces Ponemos la promoción Del streaming Sí Y dice show de láser ¿Qué carajo show de láser? Es lo único que me intriga de todos Lo demás ya sé que lo hacen Perfecto Mirá No sé si tengo acá para mostrarte A ver Sí Te voy a mostrar Esperá Es hermoso Hey, Rodrigo es hermoso Hoy a la noche vamos al oído Van juntos al oído Van juntos hoy con Rodrigo Perdón Rodrigo, te reinterrumpí Les estaba contando que hoy a la noche vamos al oído No, al contrario Qué bueno Sí, siempre coincidimos por suerte Coincidimos, es verdad Vos vas siempre Ahí, eso es lo más Mirá Tengo unos guantes con espejos A ver Tengo unos guantes con espejos ¿Viste? Entonces Tengo un arpa De rayos láser Muy potentes Que lo pongo acá en mi casa Y toco una música Con las manos ¿Viste? Toco en realidad Toco el himno nacional argentino Se van a sorprender Está buenísimo Me encanta Pero pará Pará Porque Puedo decir Rodrigo Boconeta Yo ya estoy adentro Pero yo tal vez no soy parámetro Porque soy medio fan tuyo Entonces ahí me veo que es un problema No, no, yo soy medio fan tuyo Bueno, vos lo sabés Vos lo veo y me río Qué sé yo No sé Sí, sos mi amigo Sí, además Somos amigos Rodrigo Va a haber humor Como siempre, por supuesto Y todo Va a haber un show a todo trapo Sí Es así Somos nueve personas Que es el elenco Que todavía estamos haciendo Temporada de Mar del Plata Hace diez años Que la venimos rompiendo Que vamos a la estrella de mar Que nos va súper bien Bueno Nos decidimos juntar Y cada uno transmitiendo Desde su casa Con su teléfono Estamos armando una cosa Que ayer tuvimos Ayer terminamos Me acosté a las ocho de la mañana Terminamos de hacer todas las pruebas Está buenísimo Se van a reír Desde que empieza Hasta que termina Y además Tiene magia Que está mi amigo el mago ahí Tiene magia Tiene Bueno Tiene canciones Tiene chistes Tiene Tiene un ranking musical Tiene un show de láser Sí Se van a sorprender gratamente La verdad que Se van a sorprender gratamente Estamos muy orgullosos De estar haciendo Esta nueva experiencia ¿Viste? De estar trabajando Y armando algo ¿Cuánto dura el show? Más o menos ¿Cuánto qué? ¿Cuánto dura? ¿Una hora? El show dura una hora Sí, una hora Una hora cuatro Nos dio ayer En el último momento Vamos a verlo hoy De nuevo entero Para ver cómo es Retocar Pero sí Una hora Y está buenísimo Es muy económico ¿Viste? También para la gente Que ya tiene niños Porque lo más importante Apunto al público de ustedes Que es hermoso Que es el público mío también Es para toda la familia Les quiero contar eso Es muy importante La gente me pregunta por Instagram ¿Es para toda la familia? Sí Para la gente que tiene niños como yo Y que ya le dio tres vueltas A las series de Netflix Para niños Que ya no sabés qué ver Es verdad Y Rodri Lo que siempre decimos Que está bueno Porque sacás una entrada Y lo pueden ver todos los de la casa ¿No? Si está en toda la familia Está bueno Exactamente Al sillón Ayer estuvimos armando una promo también Después que terminamos de armar el streaming Estuvimos armando una promo Donde metimos un pochoclo Un sillón ¿Viste? Decíamos esto Es para sentarse con la familia A verlo A verlo desde el sillón Y bueno La verdad que Viste Primero Al principio ¿Cómo va a ser esto? Porque Mucha gente Que es muy importante Y bueno El público en general Que es a quien uno se debe Dice Ahí vamos a estar viendo Ya llevamos un montón De entradas vendidas Un montón Más de 1500 entradas vendidas Estamos recontentos Con esto que estamos haciendo Gracias a la producción de Guido A todos ustedes Que nos ayudaron con la prensa Y entonces bueno No le quiero fallar No le quiero fallar Bueno Ayer terminamos de armarlo bien Todo Y está buenísimo Así que los esperamos a todos ¿Nos regalás un chiste? Ay sí Por favor Sí, claro Por supuesto ¿Cómo no? Dice Querida Me enamoré de la chica del bingo Y dice Hay cartón lleno Tengo uno Había un lleno de pasajeros El avión lleno de pasajeros Viste Estaban Y se daba así Caballeros Con ustedes Los pilotos Llegan dos tipos Viste Con dos perros Anteojos así Y unos bastones Y unos bastones Y dice Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La gente dice ¿Estos son los pilotos? Y se daba así Caballeros Procederemos al despegue Arranca carretera El vuelo 100 metros 200 500 800 1000 metros El avión Levantaba La gente se empezó a acordar De los pilotos Y empezaron a gritar Y ahí el avión Se fue Y uno de los pilotos Le dice al otro El día que no griten Nos vamos a pegar un palo Vale, Cande ¿Vos sabés chistes? No No, yo soy pésima ¿Y vos, Magui? No, menos ¿Vos? No, no, tampoco Es muy difícil No, pero yo me los olvido La pucha Tiene una gana De saber Rodri, te quiero preguntar Porque seguro tenés Público de hace un montón De tiempo Que te sigue ¿Existen esas personas Que por ahí por Instagram Te dicen Ay, Rodri, por favor Mete este chiste En el streaming Que vas a hacer Que los quieres Seguir escuchando Sí, sí, total Total, total Tengo, por ejemplo Tengo un grupo de gente Que me pide el de Drácula Permanentemente ¿Cuál es el de Drácula? Ahí te lo cuento Cande, yo te quiero decir Que tu papá Siempre me lo cruza En los eventos a beneficio Porque tenés un papá Genial Gracias Vamos Un besito Cierro paréntesis Porque, viste Es raro Que con alguien Te cruces siempre En los lugares Donde hay beneficio Viste, en el Garrahan Siempre me lo cruzo ahí A tu papá Para que la gente Sepa lo que es Oscar Ruchero Y bueno Seguimos Gracias Está el 5 de la mañana Abre la panadería Viste Entra Drácula Viste así Viste Es una papá Pero o sea Que a la gente le gusta No, a mí también Y entonces el panadero Le dice Drácula Y dice Sí Dice ¿Qué quiere Señor Conde Y dice Flautitas El tipo Viste Saca unas flautitas Se las pone en una bolsa Y dice Tome Y dice Pero discúlpeme Señor Conde Dice ¿Usted no toma sangre? Y dice Sí Lo que pasa Con un accidente Acá en la puerta Y yo quería mojar El pancito Dice Estoy peinando canas Dice ¿Qué? ¿Estás muy canoso? Dice No Soy peluquero En una comisaría Son cortitos Me divierte Yo soy fan No Qué bueno Yo soy yo Me gusta Pero Rodri Tengo una pregunta ¿Qué onda los chistes? O sea Son siempre Bueno Esto que contabas Que ya lo vienen pidiendo Se hacen nuevos O sea ¿Cómo es? Claro Son propios No Todo el tiempo Es todo el tiempo Yo estoy buscando Todo el tiempo En internet Recreando En mis libros En mis datos Que tengo desde hace muchos años Muchos programas Pero todo el tiempo Todo el tiempo Nuevo Necesito ahora para ir Todo el tiempo nuevo Así que todos los que están viendo Rodrigo En estas shows Manden chistes Muchachos Muy bien Tengo que sorprendir Mañana al público Y a Guido Quiero aprovechar Para mandar un beso A grande A la producción de Guido Que son primos hermanos De la producción de ustedes Sí, sí, sí Te diría que hermanos Hermanos, sí A Peluca A todos los chicos Que son tan amorosos Hacía mucho Que no me sentía tan querido En un programa Con tan buena onda Si lo ves a Peluca Hoy Decile que estamos acá ¿Qué le decís? Si lo ves Decile No, decile que estamos Decile que estamos por acá Se acuerde Le avisamos Le avisamos hoy a la noche A Pelu Que estamos acá también Vos sabés que tiene el corazón ahí Aunque no esté El corazón está ahí Ah, y decile a Guido Pará, pará Ya que estamos Decile a Guido Si lo ves Yo lo digo acá Si lo ves que Me prometió Hace un montón En enero Febrero Que iba a venir Y no llegó todavía Si lo ves También De paso a Cile a Guido Ya que vas por ahí Habla con todos Yo hablo Pero viste Capaz Tiene más fuerza así Aguantá que lo llamo Hola Guido ¿Cómo estás? Vamos con uno más Y cerramos Rodri Perfecto Perfecto Después te voy a contar El chiste del pescado Pero te voy a dejar con la espina O el del helado O el del helado Que te va a hacer reír una gocha O el del barco Que sale del puerto Pero es muy zarpado Mejor el del barco pesquero Que es furor en las redes ¿Por qué la araña Se compró una computadora Para estar en la red? Llamé al peluquero Viste Llamé al peluquero Ahora hay que cortarse el pelo Hay que llamar para ir turno Lo llamo Te llamo José Luis Te llamo para ver Si me podés cortar Y me cortó Rodri Rodri Pará No gastes más Que te vas a quedar sin chistes Chabón Pará Primero de noviembre Entrabas en Tiquetet Primero de noviembre En Tiquetet Un espectáculo Para toda la familia Este Se va a dar reír sin parar Yo ayer estuvimos viendo Hasta las 8 de la mañana Te contaba por eso Perdón la cara de dormido Me fui dormida La emoción No lo podía creer Que no le vamos a fallar Una vez más al público Así está muy orgulloso Del producto Que estamos por ofrecer Así que los espero a todos Arriba Arriba Gracias Rodri Gracias hermano Gracias Rodrigo Muchas gracias a ustedes A ver Vamos así Es excelente Rodri Excelente Tengo ganas de volver al teatro ahora Yo también ¿Cuánto falta? Pollo Ya no falta nada No falta nada De verdad En Uruguay ya se puede ir al cine Olvidate No sé pero Uruguay Claro pero Uruguay Están acá nomás No pero no No sé Pero sí Cine con tres sillas No No Por medio No no Para el verano se supone No se supone no va a haber teatro con protocolo Pero bueno Obvio Sí sí va a haber Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Che Nos vamos al corte Después el corte Escucha bien ¿El Mago Verona? Bien Porque No me salió ¿Qué hizo? No Hay que impiclar Si se saca al dedo Esto es A ver ¿Cómo es? A ver Muy bueno A ver Y otro tengo Escuchá como quiebro mi nariz Es muy raro Ay no Ah muy bueno eso que haces ¿Con qué haces eso? No te puedo contar Los magos nunca revelamos Las magas Kale Kande dijo El rulo de Juana Pero dejame aclarar El rulo de Juana En un ratito Vamos a seguir con la música Vino la profe Romina Al estudio ¿En serio? Vino Sí la veo La más linda que nunca Yo no sabía Pero estoy viendo una calce Y dije es Romy Es Romy Había una calce Y dije es Romy Más bomba que nunca Es un programa Quiero el challenge ¿Qué es? El challenge de ella El 21 días Ah Pensé que había un challenge De un TikTok No El challenge de 21 días En fin Y vamos a estar Con Rita Comiendo Rita ¿Te puedo decir Rita? Tapé lo de Rita Por una abuela Lo de Rita Claro No ¿Viste lo de Rita? No Flaco Me llamo Juana Corte Corte Y ya venimos Quedate ahí Ah vamos Con Tema derecho Un medalú verde Esa boca, boca que me provoca, boca de una, dos, copa, copa. Y terminamos la cama esta noche sin ropa. Y cuando sale el sol ya no estás en mi cama. Había sido que te pita en la mañana. Como en la situación te saca, te la gano. Yo también lo disfruté debajo de la sala. Ay, 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 ay. Una, dos, tres copas de alcohol. Siempre la misma situación. Terminamos la habitación. A mí también me gustó la pasión. Ay, 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 ay. Una, dos, tres copas de alcohol. Siempre la misma situación. Terminamos la habitación. Comiendo nuestra besa. Con esa boca, boca que me provoca, boca de una, dos, copa, copa. Y terminamos la cama esta noche sin ropa. Con esa boca, boca que me provoca, boca de una, dos, copa, copa. Y terminamos la cama hasta la noche sin ropa. Hoy me da el lugar de parir a buscarte. Nunca te diré que no. Siempre quiere diversión pero no enamorarte. No quiero enamorarme. Tú buscas acción, nadie quien te regañe. Tú buscas descontrol. Y yo busco que me beses como bradearte. Con esa boca, boca que me provoca, boca de una, dos, copa, copa. Y terminamos la cama esta noche sin ropa. Con esa boca, boca que me provoca, boca de una, dos, copa, copa. Y terminamos la cama esta noche sin ropa. ¿Eso es nulo? ¿Qué? ¿Qué, Juana? Mueva, mueva el pollo. A ver. Eso. Mirá cómo la menea el pollo. Pará, pará, pará. ¿Qué dice? ¿Voy? ¿Voy para atrás? ¿Cómo? El perreo es para atrás. Y pero yo estaba bailando bien y me vi en la cámara y me era... Yo quería hacer como una cosa rara así. Quería perrear. Más Maggie Bravesca en la foto. Más Maggie Bravesca en la foto. Más Maggie Bravesca, exacto. No, porque a mí me sale... Ahí le sale. A mí me sale este apoyando la gamba y pará ahí. Ya, para atrás no me sale. Che, pon un poco el videoclip a pleno. Sí, está ahí atrás, qué lindo. ¿Se puede poner a pleno un poquitito? Que estaba bueno, que recién estaba chumbeando. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Con esa boca, boca que me provoca, boca, una, dos, copa, copa. Que terminamos la cama esta noche sin ropa. Ahí va, ahí va. Bueno. Megan Pro, ¿no? Con todo. Bueno, en un rato seguimos, chicos. A pulgón, gracias. Arroba Rulo de Juana. Bien. Gracias. De nada. Estás con unas ganas de perrear y es lunes. Vale, ¿puedes decirles algo? ¿Quién lo frena? ¿Quién les llegó? El sábado salí con mis amigas. ¡Qué lejos! Vamos a comer un lugar. ¡Onchi, onchi! Que pusieron música, pero al palo. O sea, estábamos las cuatro sentadas en la mesa, que se puede ir a cuatro. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? A ver. Porque siempre tienes amigos conocidas. Nati J. Nati J. Lelu Mendy. ¿La misma de siempre? Sí, y Agos, La Roca. Esta vez no era melezcano. ¿Quién es Agos, La Roca? Me suena. Periodista. Ah, ya sé, periodista y despien. Despien. Sí, sí. Copada, copada. Lo más. Buena onda, buena. Más buena. Sí. Las cuatro, vamos a comer. ¿Y cómo la pasaron? Increíble. Pero pusieron música al palo y yo estaba tipo... ¿A dónde fueron? Veniendo acá en la silla... ¿A dónde fue? La mala. Ah, porque es un lugar de Renguilombero Mayo he ido. Ahí no estaba Flor Jazmín, que la vi en las redes perreando arriba de una mesa. No sé, no sé. No sé, el sábado no estaba. No, es un lugar picante. Yo dije, qué bien la está pasando, quiero estar donde está ella. Es picante, es un lugar picante. Es un lugar picante. Bueno, y te dieron ganas de más, digamos. Sí, me fui mamanija. Bueno, igual, es la vida, che. Che, Coco Silly presenta la Catedral Musical, su nuevo show de humor, Blue Rock y todo esto es tremendo. Adquirí tus entradas en tiquetech.com.ar. Mirá. Coco Silly, la Catedral Musical. Viernes 20 de noviembre, 22 horas. Adquirí tus entradas en tiquetech.com.ar. Es el momento de presentar al mago Verona, señores. Mago querido, bienvindo, mago. Hola. Me gustó lo del dedo, Cande. ¿Has gustado? Sí, sí. ¿Sale? Yo tengo otro. Mirá, ¿querés que me arranque el dedo? Sí. Mirá. Mamá. Bueno, vamos a lo profesional. Me encanta que la gente se agarra la cara diciendo, ¿estima viene a este programa? Es lo que hay, gente, es lo que hay. Pero bueno, peor es ir a trabajar. Bueno, vamos a hacer una magia a distancia. Vamos a hacer una magia a distancia porque después dicen que el mago ya tiene las cartas pre-acomodadas. No, no, para la gente que no sabe, vino y dejó el mazo acá en la mesa y... Mazo cerrado. Dejame corregir. ¿Quién de los tres va a participar? Pará, pará. El mazo. Prestame el mazo. Sí, sí, el mazo. Ahora le tiro el call. No vino y lo dejó. No vino y lo dejó. No, no, fue más rudo, es verdad. El rato fue con eso. No, no, no. No fue con eso haciendo. Vino dijo, chicos. La distancia, no, pará. En un rato sigo con eso, vale, así. Pido, 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 pido. Pido, producción, producción. Yo dije, chicos, les dejo un mazo de carta. ¿Respetando la distancia? O sea, fue... No, no, y aparte... No fue despectivamente. No, no digo despectivamente. Pará, le preguntamos, ¿vas a venir a hacer un truco? Y dijo, no, lo voy a hacer de lejos. No, tampoco era la actitud esa, no, gente. No, no, pero no. No digo, no, no digo canchero. Convencido de lo suyo. Conporte, conporte, claro. Sí, porque la semana pasada, como dijiste, Pollo, quedó muy alta. La vara muy alta. Así que hoy vamos a hacer... Me voy a superar. Vamos. ¿Quién de los tres participa? Yo. Kale. Kande, le encantan las cartas. Otro día apareció más uno de más, ¿eh? ¿Te gustan las cartas? Sí. Después me da la dirección, te mando una. Un chiste malo. Sacá las cartas del estuche, por favor. Bien. Y mezcla, mezcla. Muy bien, porque después dicen que los magos ya tienen las cartas acomodadas y demás. Que va a ser la mezcla, pero mirá qué profesionales... Muy manejo de cartas. Bien, bueno, bueno. La mezcla americana es esa. Esa es una mezcla americana. La mezcla americana. Muy bien, pero una profesional. Esta sabe por qué de viejas yotas que juegan las cartas. Olvédate. Kande, vas a sacar 11 cartas. ¿Por qué el número 11? Porque, ¿en qué fecha nací? El 11. No, el 23, pero el 11 lo heredé de mi mamá. Así que sacá 11 cartas. La que quiera. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. El resto de las cartas ya no juegan, Kande. Las dejamos, las apartamos. Ahí va. Ese montoncito de 11 cartas, quiero que los mezcles. Los mezcles. Ahí está, más o menos. Muy bien. Aparte, Kande, te va a creer car, ¿eh? Yo ahora, mirá, vamos a hacer lo siguiente, Kande. Yo no voy a mirar, yo me voy a dar vuelta. Gente, no tengo monitor, no tengo cucaracha, nada. No, es verdad. Ni nosotros tenemos monitor, vas a tener vos ahí. Vas a levantar. La primera carta que quedó, te vas a acordar del número, del color del dibujo. Sí. Y la vas a dejar arriba. ¿No lo muestra? Sí. Sí, bueno, que la muestra si son testigos. Yo a partir de momento no miro. Hámosle la vuelta. ¿Listo, Kande? Dale. Listo. Listo. ¿Me puedo dar vuelta? Sí. Me doy vuelta. O sea, mezclaste. Sacaste 11 cartas al hacer. Mezclaste, miraste la primera carta y la dejaste arriba del mazo. De vuelta. Bien, las palabras tienen mucha fuerza en las acciones. O sea, vamos a demostrar que la palabra en la magia tiene mucho que ver y vamos a hacer algo, voy a tratar de hacer algo increíble. Si sale, gente, si sale, si sale. No sé por qué quiero que salga mal siempre. Ahora, Kande, el juego lo estás haciendo vos, ¿sí? ¿Querés deletrear? Candela, Kande. 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 Entonces, cada carta va a representar una letra de tu nombre. De a una, arriba de la mesa, no todavía, ¿no? Vas a ir deletreando Kande. O sea, la primera carta que la hace de la mesa va a ser la A. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la verdad es que me lo han ensayado, muy bien. Y continúas, ¿sí? Bien. Ahí está. ¿Pero las pongo una arriba de la otra? Una arriba de la otra, ¿sí? Vamos. C-A-N-D-E. Listo. Ahora, ese montón que tenés en tu mano, lo vas a dejar arriba del de la mesa. Bien. No, 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 arriba del... ¡Ay! ¡Ay, no! Pará, 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 pará. Vamos de vuelta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Para qué te trajo? Es el número de mamá. Menos mal. Por favor, que desagrado. ¿Para qué te trajo? Muy bien. Pará, Kande. Ese mazo de cartas que te quedó en tu mano, lo dejás arriba del montoncito que separaste tu... ¡Ey, está perfecto! ¿Arriba? Sí, ahí arriba. No, arriba. No, mentira. ¡Ay! Ahí arriba. Ahora vas a tomar ese montón. ¿Y quién está haciendo la magia? Eu. Mi nombre, Fernando. Bien. Así que cada carta va a ser una letra. F-E-R-N-A-N-D-O. Pará. Ahí está. Apoyé esa carta. Y el resto de las cartas que tenés en tu mano, la dejas arriba del montón que acabas de letrar. Acá. Muy bien. Ya, impresionante esta chica. Bien. Muy bien. Aquí viene el gran final, porque quiero que tomes ese montón de cartas. ¿Y qué estamos haciendo, gente? Estamos haciendo magia. Sí. ¿O no? Sí. O sea, vamos a darle mucha fuerza a este efecto de letreando la palabra magia. Así que empezamos. Pero mezclaste con las cartas. A-G-I-A. A-A. Muy bien. Las cartas que te quedan en la mano, las apoyás. Ahora, quiero que agarres todo el montón y lo tengas en tu mano. Sí. Y voy a tratar de adivinar en qué posición está la carta que vos elegiste. Es joda. Muy bien. No, no es joda. Imposible, imposible. O sea, 11 cartas al azar. Déjalo ahí. Retírate. Si sale mal, fui yo, eh. Miraste una carta. Eligió. Se puede haber llamado... May. María Antonia. María Antonia. O sea, Cande, que hizo, ¿no? Sí. Mi nombre es Fernando y bueno, y magia. A huevo. Vas a agarrar las tres primeras cartas y no la vas a mostrar. Quiero que las separes y la dejes un poquito en tu mano. No, 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 en tu mano. Hacia adelante. Ahí está. Y voy a tratar de ver si en esas tres cartas está la carta que vos elegiste. No, no están. Así que ya no juegan. La descartamos. Ok. Separá tres cartas más. Ok. Muy bien. Está más difícil esto. Están muy bien hechas las manos de Carlos. O sea, tengo que tratar de adivinar en qué montón está tu carta. Que metiste en una... Sacá, sacá, porque no está tu carta ahí. No. Dos, sacá. A ver, chicos. Vamos a ver. Tocalas así un poquito. Sabés que tampoco está tu carta ahí. No, pues. Pero cómo sabés si está andada vuelta. Sacá una. Una, sí. Y levantá el montón que tenés en tu mano. Pero si están andadas vueltas las cartas. El montón que está en tu mano izquierda, me arriesgo. ¿No está? No está tu carta. Lo dejás en la mesa. Quedó una sola carta. ¿Y qué carta habías elegido? Tres. ¿De qué? De trébol. De trébol. De trébol. Da la vuelta. No, 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 no. No, no, no. ¡No! ¡Alo! ¿Qué? Es imposible. Excelente. No, no puede ser. En tu mano, a distancia, sin tocar nada. Sin tocar todo al azar. Todo lo hace la espectadora. Es un genio. No puedo creerlo. La mezclaste 500 veces. Qué raro. No, cómo hizo. El nombre de ella. Puedo haber de letar otro nombre. De verdad. Muy difícil. No, me equivoqué. ¿No lo va a sacar? Está zarpado. Zarpadísimo. ¿Cómo es tú? Per Verona o qué? Ya lo pueden seguir. Per Verona o qué? Y bueno, estamos esperando que se abran los teatros. Sí, está, está. ¿Tenés uno cortito, cortito? ¿Hay uno cortín o no? Todo acá. ¿Cómo targuín? No, cómo no, cómo no, cómo no. Mirá, pasame las cartas, pasame las cartas. Vamos con un cortito y seguimos. Pasame todas las cartas. A ver si no va a hacer otro. Ahí está. Mirá, vamos a hacer algo rápido. Algo rápido vamos a separar solamente tres cartas, porque hacer magia con solamente tres cartas no es nada fácil. Una cosa, hacer magia con todo el mazo en la que el mago se puede, dice la gente que se acomoda en las casas, las cartas y demás. Pero vamos a hacer solamente magia con tres cartas. A ver, señor director, ¿me puedo acercar hasta acá? Sí. Sí. Hasta acá, ¿no? Quiero que me tome aquí las manos, por favor. Muy bien. Ahí está, perfecto. Miren, una, dos y solamente tres cartas, ¿sí? Una, dos y tres cartas. La primera es el haz de corazones. Si yo lo haz, lo pongo ahí debajo, pasa arriba. Una vez más, si yo lo pongo ahí debajo, pasa arriba. Una vez más, si yo lo pongo ahí debajo, pasa arriba. Pero esto realmente es tonto. Son todos haces. Tengo una, tengo dos. Y tengo tres cartas iguales. Lo bueno es hacer mágica y que aparezca una carta de color. ¡No! Otra carta de color negra y otra carta de color... ¡Excelente, excelente, excelente, excelente! Impecable, sublime, soberbio, escandaloso, maravilloso. Es un capo. Etcétera. Felicitaciones, me hago un rato. Dejá uno más para el final. Por favor. Pará, me paro. Nos vamos con los chicos, vamos con el rulo de Juana. Rulo de Juana, el rulo de Juana. Y después que entre la profe, por favor. Pará, quiero ir acá, quiero ir acá. Permiso, perdón, ¿eh? Sí. Perdón, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? A ver. A ver, empanadas increíbles. Empanadas artesanales. No, pará, no me tiré esto que me van a rajar a mí. Pará. ¿Vos hacés empanadas hace cuánto, ma? ¿Vos sos hacer empanadas artesanales? ¿Hacés vos? Lo hago personalmente. El restaurante se llama Lo de Rita. Lo de Rita, perfecto. Y en esta cuarentena se me ocurrió hacer algo distinto. ¿Y distinto qué sería? ¿Meter como distintos gustos, digamos? ¿Distinto gusto a qué...? La del Diego, la del Rey, bueno, distintos nombres que tiene la empanada. Estas increíbles. Bien. Totalmente. Escúchame, ¿y tenés una red social, algo para que la gente pueda seguir? Sí, tengo Instagram. Acá está, lo estoy viendo. Lo de Rita Restaurante. Sí. Y pará, ¿estás abierta al público o no? Sí. ¿Dónde es? En Recoleta, Pacheco de Melo, 28.32. Atrás del Hospital Rivadavia, ¿no? Ahí nomás. ¿Atrás de...? Del Rivadavia. Atrás del Rivadavia. Me gusta Manko y Cogini, precisamente. Bueno, las vamos a probar, las vamos a probar después. Perdón que no se haces tanto chupo, podrán arretar. Una pinta de casinas, tío. ¿Ven qué lindo, qué lindo paca, tío? Bueno, los invito. Lo de Rita Restaurante. Y eso que son veganas también, ¿son empanadas veganas? Abrí, la Rita Mostrala. Vegetariana. Todo vegetariana. A ver, permiso. Para mí. Esa es la cajita de Kale. ¡Oba! Qué linda, pelinda, por favor. Muy bien. Tiene la de Austin, que tiene cheddar, choclo, muzarella, espinaca. La chiquita. Y la otra, bueno, es vegetariana. Mamá, en un rato le vamos a entrar a todos, gracias. ¿Sabés cómo? No, por favor. Ella es Rita, chicos. Métale al Instagram lo que es. Arroba lo de Rita. Acá variedades. Salmón, molleja, la del Diego. Ahora no voy, yo la del Diego, porque el viernes cumple 60 años el Diego. Hay que meterla en la del Diego. Che, quería decir algo hablando de la cocina. Me insulté. ¿Qué pasó? Con, no, en realidad no me insulté yo, ella me insultó a mí, yo recibí con la tía Zulema. ¿En serio? Ah, sí. ¿Qué pasó? Mal. Qué raro. ¿Por qué? Pero vos te equivocaste. Yo me equivoqué. ¿De qué viene? ¿Viene mañana? No, viene el miércoles. Yo me equivoqué. El miércoles creo que. Se pudrió todo con la tía Zulema mal. ¿Qué pasó? A ver, contá. No, bueno, es así. Yo el otro día. ¿Lo que fue? ¿Por las redes o personalmente? No, es que. No, es que. No, es que dijiste acá. Yo. Un poco de razón tiene la tía, eh. No, 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 no. Un poquito de razón. Pero, ¿qué? ¿Y la verdad no vale? ¿Qué hay que hacer por la vida? ¿Andar diciendo lo que uno quiere escuchar o hay que decir lo que uno siente? No, mitad, mitad. ¿Cuál es la posta? No, no, mitad, mitad, no. Hay que ser un poco. Así estamos con la. ¡Oh, la tía Zulema la vi! No. Sí, sí. Está acá. Primero, te voy a decir una cosa. Yo te dije, la tía Zulema está en todos lados. Esperen, esperen, guarda, para, para, no, 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 quédate acá, quédate acá, para. Yo te voy a decir una cosa, en primer lugar. Está de verdad. Si la tía Zulema está acá, ya no me importa porque ya es traición, porque a este programa hoy no vino. Bueno. O sea, que habrá venido otro programa. No le hagas eso. Entonces. No la vengo. Entonces, la verdad me digo que me da lo mismo. Dejala que vaya al programa que quiera ir. No. Sí. No. ¿Qué habías dicho? Es así. Yo, salió Yudikova. Sí. Yo dije, bueno, que me encanta lo que hace Yudikova. Que era la revelación del año. La revelación del año y vos, mala onda. No, no, voy a estar a profe también. Cagaste. Pero por eso, pero por eso. Te cagaba, pollo. Esta malachele dice, yo hice un comentario pasareto. Dice, ¿y la tía? ¿Y Romy? ¿Y la profe? Claro. Dije, no. Dice, yo la defendí. Fue terrible. Vamos, vamos. Esta malachele tiró la bomba. Y te vieron todas hoy. Guarda, no, distancia, distancia, distancia. Oh. No, no, no. No. No, encima de Romy, ¿sabés qué? Está más entrenada. Por favor. Romy te mata. Así te lo veo. Hame una pregunta, quiero saber nomás. Romy viniste al programa hoy, ¿no? Sí, estoy, no sé, creo que me estoy por ir. No. No, te vengo a llamar a Zuby. Te vengo a Zuby. No. Y usted, tía, ¿a qué vino hoy? No lo tengo claro. A ver. Yo vine a charlar con Hernán Drago. No. Ah, güey. Te soltó la mano, pollo, ya fue. ¿Qué es Juan? Tú viste a charlar con el Drago. ¿Dónde está Drago? ¿Dónde está Drago? ¿Dónde está acá, Drago? Sí. Bueno, en el edificio. ¿Y vos qué querés? ¿Qué querés con Drago? ¿Qué querés con Drago? Yo soy de Con Amigos. Ah, bueno. ¿Qué querés con Drago? Perdón, para saber. Pero es linda. Escucha ofertas. ¿Quién tiene? Pará, pará, pará. Drago la convocó a la tía. ¿Qué es? Si Drago no es de acá. Parece que Pablito, Pablito tuvo algo que ver. ¡Uh! Pero, ¿será para el streaming? Ya está él, ya está. ¿Para el streaming, tía? Drago es invitado a lo oído. Claro. Drago no. Drago es amigo de la casa, pero no es de la casa. Claro. Drago está muy cerca de la casa propia. Yo vine a aclararlo del programa del viernes. Personalmente vine a aclararlo. No, vos viniste a hablar con Drago y pasaste. Sí, es eso. Un poco de cada cosa. Yo te hice una cosa. ¿Cómo? Pará, tía. Claro, era un sol, el DNU. Tía, ¿estás enojada con el pollo? Estoy dolida. Ah, dolida. Peor, peor, qué feo. Esto fue así. El señor locutor, cuando vos mencionabas que además no quiero tirar leña con la profe. Contármelos, tía. Porque vos estás muy ocupada, viajás mucho, no ves todos los programas, yo sí. Contame. Y ahora la más linda, la profe. No, no dije eso. No, no, no. Con el sol y la cara y la casa. Y la maquita, el canastito que se amaca, que yo también tengo en mi patio. La mejor versión de la tía es esta. El locutor dijo. ¿Qué dije? Y también nombremos a la tía. Ah, conmigo todo bien entonces. Obviamente. Gracias a ti. Cande dijo, ojo pollo que la tía mira el programa. Y el señor pollo al barrio. ¿Qué dijo? La tía, mmm. ¡No! ¡No! Está chequeado y está grabado. Yo me imagino lo que habrá sentido en ese momento. Y después, por privado, nos comunicamos. El pollo lo aclaró. Reconoció que metió la pata. ¿Cómo voy a decir, la tía, yo no soy de decir esas cosas? Por favor, busquen el programa del viernes. No, no tenemos hila, no tenemos hila. ¿Dije eso? Y después, por supuesto, y después dijo. Se ve que su mente hizo... ¿Se equivocó? No, pero también la profe, mi profe, Romina, que la quiero tanto. Bueno, ve, ve, un problema menos, un problema menos. Un problema menos. Claro, pero nosotros somos de este programa. Claro. Leales a muerte, por eso estamos acá. Somos del equipo. Un año y pico. Se plantó la tía mal, ¿eh? Medio piquetón, como esto. Medio un poquito de miedo. Se picó, ¿eh? Pero está todo bien. Y el miércoles nos vemos. Sí, tratá, por favor. Si necesitan algo, me piden. ¿A dónde vas ahora? No te vayas. Ahora voy a planta baja. ¿A con quién? ¿A qué? A ver, atrás, a ver, atrás. Vamos a dónde vas. ¿Te la piqueteó? Yo voy a acompañar a la tía. ¿Puedo? No, no, sí. ¿Cómo quedaste? Ahora entrá, porque nosotras no somos rencorosas, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. No somos rencorosas. Pero tía, escúchame. ¿Te puedo decir una cosa ya con esto? ¿Cierro? Cerremos, sí, sí. Yo te voy a decir una cosa. Tía. Tía. Cande te advirtió. Cande es una metepuga. Santa. Amor. Sí. Vos estabas ahora hablando con Drago. Pero allá, hace año y medio, te pedían DNI en la puerta y ahora hablas con Drago. Pará, pollo. Yo no hablé todavía. Pero estás así, planta baja, tirás esto, manejás la productora. Es mucho más mérito igual, ¿eh? Arrancar que te piden el DNI hasta la cámara. Claro. Yo empecé con Robertito Funes. Yo me equivoqué. Pará, yo ya me equivoqué. Es verdad eso. Y vamos a la verdad. Ahora me acuerdo, ¿verdad? Y vamos a la verdad verdadera. Besos, Robertito. Y un día terminó el programa de Robertito y vino acá de paso. Te hago una pregunta. Si vos vas a otro programa el día de mañana, vos ves la reunión, decís Robertito Funes o este programa también lo mencionás. A morir. ¡Vamos, tía! Ahora sí. Ese es lo importante. Te querés. Tía, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. No, ¿sabés cómo? Me mandó un mensaje. Ojo con Drago. Me mandó un mensaje por internet y me dijo, pará, papi. Así directamente. Vamos a escuchar un poco de música. Me gusta la tía picante. Por favor. Es la mejor versión de la tía que vi. Me encanta la tía. Me encanta. Hay que buscarla, hay que picantearla a la tía. Sí, sí, sí. ¿Quieres preparar, Romy, que vamos a entrenar? No. Quiero hablar con Romy antes de entrenar. Quiero hablar. Quiero entrevistar a Romy. Dale. Ya sé, ya sé, ya sé. ¡Venga, la tía! Señores y señores, un poco más de música. ¡Rulo de Juana! ¡Woo! Tú estás pa' comerte toda caudita. Así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatú. Haces que la nota nunca se baje. No hace falta nada si estás tú. ¡Hay unas palmas! Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café. Tus ojos color café. Se apoderaron de mí. Mi, mi, mi. Muero por un beso de esos que no son de amigos. Me doy cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche y se me tira. Le pido lo planeé y si la busco de una se activa. Claro que no. Tete la ropa y si es tarde se acaba el party. Dale. Te quejo al ladito aquí conmigo. Tú estás pa' comerte toda todita. Así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatú. Vamos todos a ver. Palmas, palmas, palmas. Tú estás pa' comerte toda todita. Así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatú. Ay, hace que la nota nunca sepa que no hace falta nada si estás tú. Dale, 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 dale. Con amigos yo sí. Esto es duro. Es buena. Baby, no hace falta nada. Baby, no hace falta nada si estás tú. Julieta y Manu, el rulo de Juana, chicos. Arroba rulo de Juana, no le pongan él a la... No, 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 porque no se lo ponga. Lo sacamos, elé. Sí, sáquenselo. Bueno, che, mirá quién volvió. Volvió ella. Qué programa con ritmo el de hoy, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo haces para presentarte sentada? ¡Bienvenido, Romy Traeta! Romy Traeta. La propia pizza. ¡Ahora sí! Ay, me río mucho porque ahora no quiero saltar porque me acuerdo cuando me... ¡Bienvenido, Romy Traeta! ¡Igual! ¡Sicótica! No, no, pero... ¡Sicótica! Estoy psicótica. ¿Cómo anda, profe? Bien, le toca... En la casa es mejor. Qué lindo, ¿cuántos regalos son? Voy a abrirlo, prometí a las dos. ¿Qué es eso? Gracias. Es de mi línea, de mi línea de... Bueno, Posi, a vos no te va a quedar bien el sorriso. Sí, esto me va a quedar bien, ¿eh? Sí, voy a traer, voy a traer para todos, para todos. Bueno. Me tenés que avisar el día que venís, me lo pongo. Sí, porque le he dicho a ustedes que les sigan a mandar, pero bueno. Me voy a cambiar. Este igual, Pollo, capaz que te queda bien. Pollo. ¡Qué lindo, Romy, gracias! Estoy re contenta. Sí, ¿se me va a seguir meando todo este programa? Sí, no, vale. Mirá que yo ya no quería ver el año que viene, pero ahora ya está claro todo, ¿no? Sí, pero tiene transparencias hasta acá arriba. No, esas pioles, están muy buenas las ropas. No, 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 es re linda y la diseñé toda yo, cosita por cosita. Es más, me fui yo a las textileras a elegir la tela. Mirá. Tiene buena tela, mirá. Póngasela después, chicas. No te puedo conseguirlo esto, profe. En mi Instagram o RTWare.oficial. Qué bien. Pensé que te había olvidado el Instagram, dije, qué raro. Sí, profe, ¿cuándo llegaste del challenge que hiciste con Rojas? Hice la cuarentena y ya estoy acá. Bueno, para, ¿y cómo te fue? Porque ya lo hablamos un poco, pero contamos un poco. ¿Cómo te fue? No, excelente. Chicos, les digo, más allá de, no es que me quiero, vender yo misma, pero el challenge va a ser una bomba. Mañana a las 7 de la tarde, martes 19 horas, hacemos un video con Tef contando de qué se trata. ¿7 de Argentina? Sí, sí, 7 de Argentina. ¿Cuándo arranca el challenge? ¿Cuándo, claro, cuándo arranca? El 6 de noviembre. Ok. Se lanza. Pero la gente ya se puede anotar, ya lo puede. No, todavía no. Esto es así. El 6 de noviembre se lanza, pero no es que el 6 de noviembre te tenés que inscribir y arrancar el 7. No, vos te podés inscribir en noviembre, en diciembre o en enero. La cosa es que una vez inscripta, y vos arranques el primer día, hagas los 21 días consecutivos. De corrido, de corrido, de corrido. Está bueno porque aparte se viene el veranillo y hay que como estar lo mejor que uno pueda, ¿viste? Sí, yo, más allá de eso, que es lo que siempre les digo a ustedes, no voy a vender que en 21 días vas a tener un lomazo ni vas a bajar 10 kilos. Ok. Eso no, porque no vamos a jugar con la gente. Claro, por supuesto. Y aparte está el tema de la frustración, que es sumamente importante. Todos los organismos son diferentes. Pero sí lo que queremos hacer es incentivar a que el hábito... Al arranque, sobre todo el arranque. Claro, claro, al hábito. A que tengas ese hábito. ¿Tenés frío? Tengo un poquito de frío. Che, profe, eh... Te he quedado chichado. Bueno, entremos en calor con Romy. Pero escuchame una cosa, profecita. ¿Qué puede hacer uno? Perdón, se me ocurren preguntas rápidas, ¿vale? Sí, dale, dale. ¿Qué pasa con las fiestas? Te pregunto por qué. Porque ahora empieza el calor. Sí. Y mucha gente, en la que me incluyo, bueno, empieza a tener mucho más sentido ir a tomar algo y el aire libre. Y, indefectiblemente, en las fiestas, por más que no haya reuniones, uno toma más. Toma más, come más. Come más dulce. Y venís de una cuarentena en la que se tomó todo. Claro. Aparte. No, pero ¿cómo hago para compensar eso? De verdad, porque, bueno, nos juntamos, aunque seamos cuatro de despedida de año que llegue, y se te va todo lo que venías haciendo del año si es que sos de una conducta de entrenar. Sí. Yo no soy nutricionista, como digo siempre, y no hablo de compensar porque el otro día el tipo me mataron, aunque sepa, intento, pero sí hablo de equilibrio. Porque también soy cáncelo, entonces puedo hablar de equilibrio. Yo siempre digo, no saquemos todo, ni nos comamos y chupemos todo. A ver, encontremos, o, por ejemplo, te juntás con tus amigos ahora, se levanta la cuarentena o no, pero podés sentarte a comer. Ay, bueno, no. No, a ver, disfrutá la cena. Si tenés ganas de comerte una hamburguesa, comerte la hamburguesa. Al otro día, encontrá el equilibrio para que no te sientas, pero no porque uno se siente que engordaste ese día. No, para que no se sientas tan pesado. Ah, pero pará, pero yo te digo algo que hago. A ver, perdón, son cosas que se preguntan, pero la traslado. Yo, viste, si un día me junto con mis amigos y chupo, qué sé yo, que a mí me gusta mucho, y como, y qué sé yo, al otro día tengo que entrenar. Porque digo, estoy quemando, no sé, yo entiendo que no es en todos los cuerpos, pero estoy pensando de lo más natural que puedo hablar posible. Uno cree que compensa. Eso puede llegar a pasar. Voy a entrenar a ver si se baja lo de ayer. No, no es así, ¿no? Claro, a ver, si vos ingerís un montón de grasas saturadas, no es que al otro día esas grasas las vas a quemar. Ah, claro, que tarde se asentarse. Pero sí, pero sí, un cuerpo entrenado, las células entrenadas, es como que el metabolismo basal, que es el metabolismo donde ahora, por ejemplo, estamos quemando calorías. Póstame de sí. Claro, uno cuando duerme, cuando respira, cuando camina, todo el tiempo estás quemando calorías. Al otro día, es decir, uno tiene el metabolismo basal mucho más activo cuando entrena. Entonces, es como que lo que ingerís, lo puedes encontrar el equilibrio, si al otro día, por ejemplo, Tomás, no quiero hablar de más, yo te digo, para que los nutricionistas no me maten. Pero, por ejemplo, en lugar de una gaseosa, te podés tomar una agüita detox, que es con pepino y limón, suponte. Entonces, es lo que le hace bien a cada uno. Sí, pero está bueno también decir que hay que ir a la nutricionista también para compensar. Es que en cuanto a la nutrición, para mí... Todos son distintos. Para mí la salud, perdón, para mí la salud es todo. Es decir, entrenamiento acompañado con la nutrición. Porque si vos entrenás todos los días, si comes grasas saturadas, ingerís todos los días, y la verdad que tampoco vas a encontrar un... Pero de verdad, o sea, yo que entreno mucho, yo también se los voy a recomendar, profe. ¿Cuántos tiempos vos entrenás, loco? ¿De lunes a viernes? ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos tiempos? Una hora y a la hora de correr. ¿Una hora por día de lunes a viernes? Una hora por día. Y aparte corre. Y ahí el sábado se corre. No, no puedo creer. Es mucho. El sábado o domingo se corre. Ah, bueno, yo cuando te veo los abdominales digo, quiero estar así, ya está. No, pero de verdad, cuando lo tomás como un hábito, esto que decimos de los días, y un día es que después te hace como el chip, lo necesitas, terminás como... Pero pará. ¿Viste cuando necesitas comer una hamburguesa, por ejemplo? Pero pará, pero pará. ¿Necesitas hacer ejercicio? Pero si no hay... A ver, profe. Sí. Yo te voy a decir lo que pasa. Decima. En líneas generales. Sí. No hay tiempo. ¿No hay qué? No hay tiempo. Tiempo. Te levantás temprano, vas a laburar, laburás todo el día, llegás, te querés tomar un mate, y ya estás casi cerca a la cena, ¿qué momento de entrenar? Es ahí o nada. Hay una realidad, hay una realidad. Cuando a uno no le gusta algo, siempre va a ser o sentarse a tomar el mate, o sentarse a responder en el Instagram, u otra cosa. Si a uno le gusta mucho entrenar, dejás el mate para después y te pones a entrenar. Pero vos decís que uno llega de trabajar de todo el día, que es un esfuerzo, se supone, y dice, voy a hacer otro esfuerzo que es entrenar. ¿Sabés qué pasa? Te cambia la cabeza. No es solamente el entrenamiento. Yo a las 4, yo entonces. Bueno, vos... A las 4 de mañana. No, 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 tampoco algo inhumano, tampoco algo que el cuerpo se exija, porque después te pasa factura. Claro. Por eso, pero a ver, el entrenamiento está comprobado, que se activa la hormona de la enfermedad. ¿Case bien, hace tapiola? Y claro, porque te sentís, jugás con la autoestima, con la seguridad, no es solamente para tener el abdominal marcado. No, eso lo tengo claro. Porque si querés tener el abdominal marcado, es un tipo de entrenamiento, es un tipo de alimentación, son muchas marcosas. Otras cosas. Es verdad. Son muchas marcosas. Es una muy buena conducta, ellos tienen, ustedes tienen conducta. Es conducta. A mí me gusta. Es conducta por esto, estos 21 días, es lo que tarda el cerebro en incorporar un hábito. Ok. Entonces, vamos a hacer diferentes cosas, desde la primera clase, es para personas también hasta sedentarias. La primera clase, vos pones play y te voy a enseñar a hacer un abdominal, una sentadilla, todo para que... O sea, de menos a más. De menos a más, es piramidal. Yo siempre hablo de eso, de piramidal, y siempre hablo de que el entrenamiento es un proceso adaptativo y nos tenemos que adaptar. La segunda clase, es como la primera semana, arrancamos, activamos el cuerpo, pero... Y también te muestro, para la persona que no puede hacer algo con impacto, te muestro alternativas. Por eso está bueno. Dos versiones. Y con una silla o con una colchoneta y en un montón de escenarios diferentes que también eso juega con la motivación. Está buenísimo. Está bueno, está bueno, está bueno. Sí, qué lindo que esté acá. La profe, RTFito Oficial. Te tengo que hacer preguntas, te puedo hacer preguntas ahí, la gente te puede consultar, profecita. Y sobre todo que te dan preguntas para el vivo de mañana. Sí, para el vivo de mañana, porque hay mucha gente que me dice, bueno, pero a ver, no, es un pago solo porque son 21 días y después ya te queda. Bien, bien. Te queda para hacerlo cuando quieras. ¿Para repetir? La idea es, sí, ya te queda para vos. ¿Ah, lo puedo ver muchas veces? No, sí, la idea ya te queda para vos. Vos lo compraste y es tuyo. Y cuando termine los 21 días, ¿puedo de vuelta empezar? Puedo volver a empezar, o si no, te damos la opción de... La segunda. Porque va a estar dentro de mi plataforma, del triple W, pero no va a estar dentro de mis rutinas. Son aparte. Vos comprás el challenge, son aparte. Yo tengo una amiga que le entró a tu rutina y le dijeron re contenta. Me lo dijeron justo ayer. Qué bueno. Porque viste que hay como opciones que vos tenés, medio, intermedio, difícil. Bueno, no me lo acuerdo, pero yo entro. Con la profe vamos a empezar a entrenar al aire libre ahora. Vamos a volver. Ah, bueno. Vamos a volver. Vamos a volver. Sí, me avisan un día. ¿Eh? Me avisan un día. ¡Sí, vamos juntos! ¡Me arre copa! ¡Me divierto! ¡No! ¿Por qué? No, porque... Para, sentí que no, que era todo... Sentí que era al revés. No, al revés, al revés, porque me encanta como... Siento que no estoy tan solo, así me encantaría. Nunca entrené a aire libre, no tengo resistencia, o sea, lo mío es todo pilates, todo... No, no. Así que... Pero se gana, se gana porque vos sos una persona entrenada, se gana enseguida. Sí, hacemos un one exercise. Claro, movamos todo. No, sorry, sorry, sorry. Si quieren, sí. ¿Quieren trabajar? One, one, one. Yo les voy a dar... Vamos a hacer 30 segundos sin frenar, vos un ejercicio. Dale, dale. Ah, pero yo me lo comí crudo, te quiero decir una cosa. ¿A quién? Al doctor Karp, vino acá, me lo comí crudo, ella fue por Karp y ella fue por mi... En flexiones me lo comí crudo. ¿Lo mató? ¿En serio? Lo mató, nivel y... Mal. No, mal. Muy bien. Y sí, ¿qué querés, doctor Karp? Tampoco le gané a Drago, no, pero... No, bueno, está bien, no importa. ¿Qué sé yo? Te lo quería contar, te lo quería contar. Aparte es muy difícil también estar así en frío y empezar como a hacer. Te cansabas mucho más rápido también. No, pero fue terrible, fue un escándalo, fue un escándalo. Un escándalo. Mal, mal, mal. Bueno, vamos, dale. Brazos para Kale, piernas para mí que tengo pantalones. Vamos, chicos, a movernos. Perfecto. Es lunes, no hay excusas. Permiso. A ver. Ahí está. ¿Qué es eso, profe? El pollo. Pollo va a ser... Mirame. Flexión. Ya que hablé de flexión. Flexión. Mostrá lo que hiciste con Karp. Más cerrado. Tremendo. Pero lento. ¿Y el COVID? ¿Y el COVID qué onda? ¿Y el COVIDcito o no? Lento y tranquilito. ¿Y el COVID qué onda? Ahí está. Dale, dale. Ahí está, te maté todo. ¿Ahora? Lento y tranquilo. Pará en 30 segundos. Vamos, pollo. Claro, espera, todos al mismo tiempo. Ah, yo ya le voy a arrancar. Todos al mismo tiempo. Kale, que tiene pollera, lo que va a hacer es una flexión acá arriba. Ok. Que le va a ir eso, ¿eh? Podemos hacer, no. Importante. Para que esto no haga esto, el hombro y la mano tienen que estar alineados, las fuerzas para abajo, ¿ok? No hagas esto. Sí, sí. Y si no lo puedes hacer, mira, te mantenés en plancha y haces uno. Mantengo, 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 mantengo en plancha y haces otro. Y si no, a mitad del camino. Que todo se ve separado. Yo me voy a ir acá. ¿Está bien? Bien. Yo hago ese. Vamos, Kale. Magui, que está con, y encima me encanta, elevado el talón. Magui, te hago tanqui. Con tanqui estás. Ahí, sin frenar, sentadillas, sin frenar. Sentadillas. Ok, con arrancarlo. ¿Cuándo se arranca? Y yo te muestro acá, si puedo. Cerramos con un truco. Un ejercicio para tríster. Ok, dale. Eso nos dicen cuando hicimos ya. Arrancamos. 30 segundos, ¿no? Dale. Vamos. 30 segundos. Ahí va. Arrmamos el gimnasio. Dale, dale, dale. Subí la música. Dale. Ahí va. Vamos, chicos. Y así es el circuito y podés ir cambiando después, ¿o no? También. Vamos, que falta. Estiro, estiro, estiro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, muy bien. 4, bañales. ¿Y podés hacer el cambio? ¿Está bueno para hacer con amigos? Igual hiciste otro. Me tiraste con el gele acá. Hice un poquito de trampita, sí. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Un poquito de trampita. No lo hiciste como yo te lo mostré. ¿Qué es eso? Te voy a ver el tono. Muy bien. No toqué nada. Bueno, RTPito Oficial, siganla. Ya volviste, profe. ¿Ya te quedás acá? Ya está. Qué lindo. Mañana en vivo, ¿a qué hora? A las 19 horas, Marta, 19 horas. Todos los que se quieran sumar al challenge y quieran hacer todas las preguntas. Profe, pará. Yo siempre tengo la duda. ¿Solo sos personal del pollo o te podemos tipo...? Mis amigas me preguntaron, o sea, pero ya no, ya no. Te digo, la verdad, ahora estoy solo trabajando online y con el pollo. Ok, entonces las mando online. Mándalas online. Perfecto. Arrancamos, Andrea, con la profe. Me la virló Steph Royman y terminó yendo a Miami. ¿Me hacías? ¿Te conviene dejarme? No. Olvídate. Y con un momento, ya fue el pollo. Agarró Steph Royman, vestí un día a Miami. Nunca, jamás. Imagínate si te conviene dejarme. Jamás, jamás, jamás. Ni al pollo, ni a Flopi Tesouro, ni a Barbie Simmons, que me ayudaron un montón, así que yo con ellos... Sí, Flopi Tesouro nunca vino a cantar acá, ¿eh? Ay, no. Ojo por ojo. Está todo bien, hablamos, chateamos. ¿Arranca un programa? Sí, fitness. ¿Vos está? Ah, sí. No nos invito tampoco. Tampoco nos invito. Porque no arrancó todavía. Sí, vení, Cande, por favor. Vamos con un truco del mago y cerramos con la música de los chicos, ¿vale? No, 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 espera, basta de Cande. Vení, Magui, por favor. Venga, Magui, va. Venga, Magui, venga, Magui. Saco, saco, saco. Sacá una, la que más te guste. Esa no. Esa no. Bueno, esta. Acordátela, ponele tu nombre ahí bien grande, la firma, que se vea bien la carta donde está el número, Magui, por favor, ¿no? Vos, yo te quiero, Magui. ¿Esto? Cuando ya te lo avisás, dejá el fibrón y agarrá la carta y la colocás en la mitad del mazo. Muy bien, lo hacemos rápido. Muy bien, completamos el mazo. Cortamos una, dos, tres, cuatro ante la mirada atenta de Magui como diciendo ahora lo que hago, Magui. Así que mirá. No, no, no. No es la de arriba. No. No es la que está en el medio. No. No es la de abajo. No. Muy bien. ¿Cuánto tiempo me das para adivinar tu carta? ¿Cuánto? Diez segundos. Veinte. ¿Qué, pollo? ¿Cuánto tiempo me das para adivinar tu carta? Veinte, treinta. No, no, no. Ay, ¿qué haces? No, 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 no. ¿Qué haces? Mirá que lo escribí. Guarda que está bien. Te vas a manchar. ¿Qué? Es que el corona te da la magia. Uh. No pensamos en eso. ¿Qué? 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 Mentira. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No, no, no. No puede ser, no puede ser. ¿Qué va a ser? Lo entiendo. No. Pero decía Magui. Estaba firmada. No es. Puede fallar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Chicos. Mentira. Mentira. Una carta. Y no es cualquiera, sino efectivamente cinco a pica con la pica. Esto es una pica. ¡No! Excelente. Increíble. ¡Qué locura! Vamos, los tíos, los tíos. Por acá, por acá. ¿Cómo hizo? Gracias, Mago. Gracias, Mago. Gracias, profe. Es quilombo. Gracias, tía. Gracias, Rita, querida. Nos vamos, pero nos vamos con la música. Muy bien. Muy bien. Rulo de Juana. ¿Alguna recomendación, además del Instagram, chicos, algo que quieran contar o decir o vender? Spotify, YouTube y las redes de siempre, ahí nos encuentran. TikTok también, así que sí, para los más adolescentones. Rulo de Juana en todos lados. Exactamente. Rulo de Juana, por suerte, tenemos ahí como muy limpia todas las arrobas. Gracias, sea un placer. Nos vamos a hacer música. Che, ya se viene Nico y Kiatto cuando tenemos Wi-Fi. Nosotros nos quedamos acá grabando, pero... ¡Arre! ¡No, no digas! Lo estuvimos tratando de... Nosotros nos quedamos dos horas más, pero... Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Nos quedamos ahora grabando, pero ya se viene Nico y Kiatto. No es ahora, no lo vas a ver ahora. Yo después te cuento. Chao, nos vamos con los chicos, dale. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No te acasó el cariño para verme contenta. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas, toditas tus palabras, tus manos me mentían, cuando me acariciabas. Me sirvió rugarte para que te quedaras. Mi error fue darte todo cuando no vales nada. ¡Cántalo! Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no es fácil, se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía, pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía. Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras, que vas a buscarme.